Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos comprobar las aplicaciones que están abiertas en nuestro iPhone. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo más sencillo es ver las que están abiertas en este momento, que para ello es desplazando desde abajo hacia arriba. Si lo hacemos, aparecen las siguientes aplicaciones, que son las que tenemos abiertas. Y ahora es muy sencillo, si queremos hacer alguna, simplemente desplazamos la ventana hacia arriba. Otra opción que tenemos es la de desactivar que las aplicaciones, aunque no las tengamos abiertas, sigan actualizando su información. Para ello vamos a ajustes, vamos a ir a la parte de general de nuestro iPhone y seguidamente le damos a esta opción que aparece aquí. Cursamos y si queremos desactivar que todas estas aplicaciones se vayan actualizando, aunque estén cerradas, le damos a la primera opción y le damos a desactivar. Y así es como podemos cerrarlas por completo. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.